Rusia está sin parangón esperando una agresión de un país inamistoso para responder con total fuerza a nivel de disuasión nuclear. Los movimientos de la OTAN en sus fronteras y esperar la aprobación a Ucrania de parte de Occidente para atacar territorio ruso ha llevado al presidente de Rusia Vladimir Putin en las últimas horas a ordenar a todo su ministerio de la defensa realizar ejercicios de disuasión nuclear en respuesta al ataque similar por parte de un enemigo contra la federación. Así por lo menos lo ha declarado el ministro de la defensa de Rusia que durante la realización de los ejercicios de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear, ojo a esto, se practicaron tareas para conseguir un ataque nuclear masivo en respuesta a un ataque nuclear enemigo, según lo está confirmando el ministro de defensa de Rusia Andrey Beluso. De otro lado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia comunicó al presidente ruso que en el actual ejercicio del ejercito ruso participan. Un submarino de misiles estratégicos de la flota rusa del Pacífico, un sistema móvil de misiles terrestres de las fuerzas de misiles estratégicos Yars, un submarino de misiles estratégicos de la flota rusa del norte, dos portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia se detalló que, durante en los ensayos de disuasión nuclear, se realizó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Yars desde el Cosmódromo Estatal de Pruebas Preseksk, situado en la provincia de Arhangelsk, hacia el campo de pruebas de Kurá, Kamchatka, lejano oriente ruso. Además, el submarino de misiles estratégicos nuclear Niasolek, de la flota rusa del Pacífico, lanzó un misil balístico Bulava desde el mar de Ojoz. A su vez, el submarino misilístico nuclear Novo Moskovsk, de la flota rusa del norte, lanzó un misil balístico Cineva desde el mar de Barents. Al mismo tiempo, en los ejercicios, tomaron parte los aviones de largo alcance Tu-95MS, que realizaron lanzamientos de misiles de crucero en el aire. Todos los misiles alcanzaron sus objetivos, resumieron desde la cartera rusa. Este 29 de octubre, el presidente ruso lanzó los ejercicios de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear desde el Centro de Coordinación del Kremlin. Putin subrayó que el uso de armas nucleares es una medida de último recurso para garantizar la seguridad del país, y que Rusia no va a verse arrastrada a una carrera armamentística. No obstante, el país mantendrá sus fuerzas nucleares al nivel de suficiencia necesaria, aseguró. Dentro del ejercicio se realizó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Yarsk desde el campo de pruebas de Plesetsk, situado en la provincia de Arhangelsk, hacia el campo de pruebas de Kurá, Kamchatka, lejano oriente ruso. Así como de un misil balístico Bulabá, disparado por un submarino estratégico desde el mar de Ojotsk, de un misil balístico Cineva, desde el mar de Barents, y de misiles de crucero desde bombarderos estratégicos Tu-95MS. En este contexto, anunció que las fuerzas rusas estratégicas de misiles serán transferidas a nuevos sistemas con mayor precisión y capacidad de superar las defensas antimisiles. Vladimir Putin, a través de videoconferencia desde el Kremlin, participó hoy en ejercicios de disuasión nuclear. Como parte del entrenamiento, el presidente destacó que Rusia seguirá mejorando sus fuerzas nucleares, manteniéndolas en el nivel de suficiencia necesaria. Hoy en día, el nivel de equipamiento de las fuerzas nucleares con armas modernas ha alcanzado el 94%. Hay suficientes recursos para mantener y desarrollar estas fuerzas, lo que permitirá a Rusia mantenerse al margen de la carrera armamentista, pero al mismo tiempo mantener sus fuerzas en el nivel requerido. Al mismo tiempo, el jefe de estado señaló que la aparición de nuevas amenazas exteriores pone de relieve la necesidad de fuerzas de disuasión estratégica modernas y permanentemente listas para el combate, razón por la cual Rusia seguirá mejorando su armamento. En este contexto, anunció que las fuerzas rusas estratégicas de misiles serán transferidas a nuevos sistemas con mayor precisión y capacidad de superar las defensas antimisiles. Putin sostuvo que continúa la introducción en la armada de los últimos submarinos de propulsión nuclear y la modernización de los bombarderos estratégicos de largo alcance. Se destacó la importancia de todos los componentes de la tríada nuclear como factor principal de protección y estabilidad del país. Hoy estamos llevando a cabo otro entrenamiento de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear. Practicaremos las acciones de los oficiales en la gestión del uso de armas nucleares con lanzamientos prácticos de misiles balísticos y de crucero, añadió. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales Yars y Bulava, realizados durante el reciente entrenamiento de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear del país. Todos los lanzamientos fueron vigilados desde el Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia. En los ejercicios, participaron las fuerzas terrestres, navales y aéreas de la Fuerza de Disuasión Estratégica del país. El presidente ruso, Vladimir Putin, participó en los ejercicios, indicando que la tríada nuclear sigue siendo un garante fiable de la soberanía y la seguridad del país. El líder sostuvo que Rusia seguirá mejorando su armamento, pero no va a verse arrastrada a una carrera armamentística. Además, subrayó que el uso de armas nucleares es una medida de último recurso para garantizar la seguridad del país y que Rusia no va a verse arrastrada a una carrera armamentística. No obstante, el país mantendrá sus fuerzas nucleares al nivel de suficiencia necesaria, aseguró. Somos muy conscientes de que es la tríada nuclear la que sigue siendo un garante fiable de la soberanía y la seguridad de nuestro país, nos permite resolver las tareas de disuasión estratégica, así como mantener la paridad nuclear y el equilibrio de poder en el mundo como un hecho objetivo de la estabilidad global, destacó.